¡Chinapa vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! Nosotros estamos buscando a 43 compañeros, porque sabemos que el Estado mexicano se los llevó. Porque vimos a la policía subirlos a las patrullas. Y porque sabemos que no nos subieron a todos porque no ocupimos en las patrullas. Eso tiene que entender la sociedad, la gente que nos ve. No es una lucha cualquiera. Creemos que un padre de familia, si ve que están agrediendo a su hijo, lo va a defender. Hasta en las telenovelas, en las películas, de todo tipo lo vemos. Cabrón. Si ahí nos conmueve una escena de ese tipo, pues esto es la realidad. ¡Chinapa, 41, 42, 43! ¡Chinapa vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! Cuando ustedes se organizan para erradicar las causas que generan toda esta serie de atrocidades, es también como si estuvieran luchando por Ayotzinapa. Los derechos no se mendigan, no se exigen. Los derechos, en tanto derechos, se toman, se ejercen. Y en esa lógica es que decimos que estamos buscando encontrarnos con ustedes para construir garantías reales de no repetición. Más allá de salir a las calles, formar parte de este gran movimiento que no ha cuestionado nada más el problema de Ayotzinapa, que cuestiona el problema en su conjunto. Nosotros estamos en pie de lucha, nosotros exigimos al gobierno que nos entregue nuestro hijo, porque ya es mucho lo que nos ha estado haciendo en México, porque en México no hay justicia para un pobre, para los campesinos, no hay justicia ahí. Solamente para los empresarios, para los ricos, para eso sí hay justicia para ellos. Exigimos el gobierno, porque sabemos que él los llevó. Muchos hermanos de este país defienden la mano. La normalidad de Ayotzinapa forma parte de un conjunto de escuelas normales rurales que fueron fundadas después de la Revolución Mexicana. Como proyecto de alfabetización, se encargan los alumnos de gestionarlo todo y de autogestionar también, porque enseñaban lo contrario a lo que enseñaba el sistema, e hicieron sobrevivir durante mucho tiempo la cultura, el idioma y las tradiciones. El Estado mexicano va por una dirección y nosotros vamos por otra. Y nosotros hemos elegido estar con el pueblo, con la gente de abajo, porque por eso surgieron las normales rurales en México, para atender a la población campesina. Y en México todavía hay muchísima población campesina que no tiene acceso a la escuela. Entonces las escuelas normales rurales tienen una razón de ser fundamental, El 26 de septiembre de 2014, la escuela normal rural de Ayotzinapa formó una comisión que se dirigía a la ciudad de Iguala, esto en el estado de Guerrero, al sur de México. Los compañeros normalistas iban con la intención de hacer una colecta de recursos económicos para financiar traslados hacia la ciudad de México para conmemorar la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre. En un operativo policiaco, la policía municipal les disparó una vez que los estudiantes habían conseguido algunos autobuses, venían de regreso hacia la normal de Ayotzinapa, que está como a dos horas de Iguala. La policía municipal los empezó a perseguir, les empezó a disparar y lograron que se detuvieran. Se llevaron a 43 estudiantes y en los disparos que hicieron, hirieron a dos. En ese momento las patrullas se llevan a los estudiantes y los demás, después de escapar, dispersarse, regresan a un lugar en donde estaba Aldo, herido y los demás compañeros. Llegan después de cuatro horas un grupo de personas en una camioneta y les dispara. Y ahí es donde matan a dos, a Daniel Solís Gallardo y a Julio César Ramírez Nava. Julio César Mondragón Fontes se separa de los estudiantes y al otro día es encontrado sin vida, sin rostro. Otras personas también fueron asesinadas, más de 20 heridos y 43 desaparecidos. Es el saldo del operativo policíaco. Dadas todas las irregularidades dentro de la investigación que realizó el gobierno mexicano, se solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se firmó un convenio de colaboración. Y actualmente el grupo de expertos ya ha emitido algunas recomendaciones. Una es que los estudiantes deben de ser buscados con vida. La otra recomendación es que se abran nuevas líneas de investigación, en que es necesario abrir líneas de investigación hacia el ejército mexicano. Otra de las recomendaciones que podemos destacar que ha hecho el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que se tipifique el delito como desaparición forzada de personas. Esto implica reconocer que en México se cometen crímenes de lesa humanidad y por lo tanto estaría incurriendo en responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos. Y se ha incorporado una demanda también que es central, que son garantías reales de no repetición, con la claridad y la certeza de que esas garantías reales de no repetición no se le va a pedir a las mismas instituciones de donde provienen las violaciones graves de derechos humanos. Y que es lo que nos mete en una lógica de organización diferente que involucra a la sociedad civil en su conjunto, para que hechos como los que ocurrieron en Iguala no se vuelvan a repetir ni en Guerrero, ni en México, ni en otras partes del mundo. Todos sabemos que tenemos que poner el cascabel al gato, pero nadie se anima a decir yo se lo pongo. Y sea como sea, para nosotros intensificar la lucha y agudizar nuestras acciones, pues sería, es urgente. Cosa que muchos movimientos aún no han comprendido, pues. Nosotros no nos vamos a resignar a que la desaparición forzada sea nuestro pan de cada día. Fueron ustedes quienes se llevaron a nuestros compañeros. Y eso no lo vamos a callar nunca. Lo vamos a callar solamente de una forma, y esa forma es muertos. Y una vez que pase eso, seguramente ya hemos dejado la semilla suficiente como para que otras voces se levanten a reemplazarnos. Gracias. 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 Gracias.